¡Hey que para chavales! Es miércoles y nos vamos a... ¡Tabarca! Bueno chavales, ya estamos en Santa Pola. Hemos ido un rato en autobús, que la verdad es que ha costado bastante que viniera. Hemos estado esperando más o menos... ¿Cuánto? Tres horas. Tres horas, más o menos. Nos hemos levantado a las ocho de la mañana y son... ¿Qué hora es? Las dos. Son las dos de la tarde y todavía no hemos llegado a Tabarca, pero bueno, estamos en camino. Pero bueno chavales, como no me he traído la otra cámara, voy a grabar con el móvil, así que vamos a cambiar al móvil. Y ya estaría. Bueno chavales, ya estamos en el barco. Acaba de salir. Creo que son 20 minutos hasta llegar a Tabarca. Ahí estamos todos. Y ahora llegamos. Bueno chavales, ya estamos aquí en Tabarca. Hemos llegado en ese barco. Y ahora supongo que iremos a la playa o no sé, a dar una vuelta por aquí y a conocer un poco la isla. Bueno, ya hemos llegado aquí a Tabarca, chavales. Estamos en la iglesia. Esto es la iglesia. Y luego vamos a ir a la playa y nos vamos a montar en una barca de estas que va a pedales. Y vamos a estar ahí un ratillo, así que grabaré algo y ahora os lo muestro. Un ratillo, así que grabaré algo y ahora os lo muestro. Bueno chavales, ya estamos merendando aquí, que ya nos hemos mojado de la barca esa. Ha estado guay. Y ya, ¿qué hora es? Las 18.48. Las 7 casi. Las 7 casi y las 18.48. Y ya casi nos vamos a volver para Santa Pola. Vamos a coger el barco que está aquí. Este barco. Y nada, que ya grabo algo ahora o no. Bueno chavales, ya estamos de vuelta en Santa Pola. Hemos vuelto en este barco y nada, ya ha estado bien el viaje, ¿no? Sí, muy importante. Voy a ir despidiendo... Divertido. Divertido. Voy a ir despidiendo aquí el vídeo, así que nada, gracias por verlo y hasta el próximo. Llegamos todo el día jugando a un juego que es una tontería, pero no sé, nos ha entretenido. Consiste en que alguien lleva una goma como esa. Bueno, puede ser un tapón, una goma. Claro, puede ser cualquier objeto. En concreto, esa goma. Y si hace una pregunta y alguien le responde sí o no, pues se la tiene que dar. Y el que la tenga al final del día, cuando sean las 12, pues tiene castigo. ¿Cuál es el castigo? Claro, tiene un reto. Este va a ser meterse en el mar por la noche. Por la noche, que vamos a ir esta noche a la playa y pues bañarse. Así que quien tenga la pulsera a las 12, pues se bañará.